Hola a todos, soy Doc y os doy la bienvenida a The Banig of Isaac After Breath Plus. Vamos a jugar, iba a jugar con alguien, estaba mirando antes de empezar el vídeo, y voy a hacer alguno que todavía me queden cosas por hacer. Hombre, me queda Lázaro, por ejemplo, pero es que el que menos tiene, el que menos tiene en el post-it es The Lost. Así que, sí, es The Lost. Digo, sí, The Lost, The Lost, The Lost. Vamos a jugar con The Lost. Está bien, no pasa nada. Y así intentamos hacer Satan Cordero y Mega Satan. No estaría mal. Vamos a hacer el Classic. Uh, este no me ha cogido todavía. El huevo misterioso. No me acuerdo que hacía esto. De hecho, es que no sé lo que hace. Pero bueno, vamos a hacer aquí el reroll. Nada. Vamos a buscar algún ítem divertido para The Lost. Ya sabemos cómo va esto. Bueno, pues no, me ha matado. Creía que me daba tiempo, pero no. Buah. Hoy tengo que contaros algo. Bueno, no es que sea nada del otro mundo. Pero... Sabéis que me meto mucho... Ups. No me vale. No me vale. No, eso tampoco me vale. Sabéis que me meto mucho con grupos que han desaparecido de la faz de la tierra, como Café Quijano o Mclan. Y ayer me enteré. Ayer me fui a la cama... Bueno, ayer tenía stream, pero como por la noche no hago stream... Como los martes no hago stream por la noche, pues me fui a la cama, bueno, cené, estuve con mi mujer y tal. Y de pronto, pues bueno, me puse un capítulo de La Resistencia que no había visto de hace un par de días. Que fue este de que le había fallado... Le había fallado el invitado que tenía o los invitados que tenían. Y... Y llevaron a Café Quijano. Y es como... Pero bueno, pero esta gente sigue viva. Y siguen vivos. Ya han sacado un disco. Pero lo peor es que tienen... No sé cuántos... Discos de platino. Que me he quedado loquísimo. Discos de platino. Tenían como 30 o algo así. Es como... ¿Qué me estás contando? Café Quijano con 30 discos de platino. O sea, que no están muertos. Café Quijano siguen vivos. Y... Se lo pasa muy bien, por lo visto. Vaya mierda de ítems. Esto es un... Esto es lo mismo. O sea, ¿de qué me sirve? Bueno, podemos hacer esto. Y rerolear el... No sé si me sirve esto. La verdad. No sé si intentarlo con este siquiera. A ver, algo tendré que intentar. Tampoco vamos a estar aquí hasta el día del juicio final. Haciendo cosas. Pero vaya. Y... Y eso. Me pareció súper curioso lo de... Que esta gente siguiese ahí haciendo historia. Café Quijano. Muy buena esa, Doc. Vaya remate, macho. No sé. Me llamó la atención poderosamente. Café Quijano. Para un club de divorciados. Decía el Jorge Ponce. Dice... Es música de club de divorciados. En fin. Siempre me ha hecho mucha gracia. Joder. Había un chaval en mi facultad que le llamaban Café Quijano porque es que tiene la misma cara que el cantante. Y... No sé. Ya está. Hasta ahí la historia. Wow. Doc, qué historia más divertida. No, coño. Pero... De verdad que... Que me pareció súper curioso lo de... Lo de esta gente. O qué buena esta, ¿no? Venga, vamos a ver. Es verdad que tuvieron su época de hemolacria. Esto que hacía. ¿Esto es bueno? No sé si es bueno. La verdad es que no sé si es bueno. Es como Ipecac versión... Este es de los nuevos. Venga, vamos a intentarlo con este. A ver qué tal. No sé. Igual sale guay. Ah, que... Calla, que es verdad que estamos en XL. Vamos a ver qué tal. La verdad es que... Se me había olvidado lo difícil que era... The Lost... Sin... The Lost sin Holy Mantle es bastante chungo. Joder, pero ¿por qué tiene que ser esta pedazo de mierda, tío? Bueno, vamos a hacer el otro boss. A ver cuál es. The Hunt. Digo, tú verás que va a ser The Hunt. Ahí está. Muerto. Uf. Venga. Pero tío, pero tío. Cago en mi vida. No, dame otra cosa. Bueno, vamos a cogerlo y lo cambiamos. Bueno. Vamos a intentarlo con este, ¿no? Me encanta, pero bueno. Blue Baby Only Friend. A ver qué tal. A ver qué tal. Ay, The Lost, The Lost. Bueno. Asumir que este vídeo va a ser un poco larguete hasta que salga un arranque medio que... Porque tampoco soy un gran jugador de The Lost. Hay gente muchísimo más hábil que yo y The Lost es jodido de huevos, ¿eh? Prefiero The Keeper, creo, a The Lost. O sea, The Keeper te permite más fallos, por así decirlo. Es jodido, pero tienes más fallos que puedas hacer. A ver, aquí con The Lost tiene los justos, ¿eh? Lo bueno. Bueno. Lo de los pactos que puedes llevártelos gratis, pero si no... Vale. Ah, necesitamos más, ¿no? Probablemente aquello que había allí era una biblioteca, ¿eh? Ahora que estoy pensando. E igual voy. Joder, qué mierda. Estoy por pegarle ahí un D4 que me iba a quedar loco, ¿eh? Si esto es una tienda aquí... Me pegaría que fuese. ¡Wow! ¿Y esto? Si es un mercado negro hemos triunfado. Ah, no, pero es para los jinetes del apocalipsis. Un poco late. Pues va a ser la tienda, tío. Va a ser la tienda. Es la tienda. Vale, vámonos. Tampoco hay mucho donde sacar. Y no voy a coger el libro, porque el libro es el que sirve absolutamente de nada con The Lost. Así que... Vamos a ver. Vamos a hacer hasta el... Lo vamos a hacer hasta... El pacto con el diablo. Si es algo guay, chachi. Si no... Nos vamos de aquí. Raudos como el viento. Qué fuerte, Café Quijano. Sí, en vivos. En serio. Puede parecer una chorrada, pero me parece increíble. Pero lo peor no es eso. Lo peor es que siguen a tope. Que yo pensé que esta gente ya, pues no sé. O sea, pues haría... Su concierto así de... Llevamos no sé cuánto tiempo sin aparecer. En serio, puede haber ítems más mierdas. Un segundo. Uf. Espero haberlo hecho bien, porque... Me ha entrado el estornudo de la muerte muertosa. Y casi da lío ahí. Para que no me maten aquí las moscas de pipí. ¡Ah! Uf. Estoy medio resfriado. Estoy... Tengo un resfriado tonto. Tengo un resfriado, pero no tengo un resfriado. No sé qué cojones me pasa. Pero no es... Al uso. Voy a coger el Tiny Planet. Porque como tengo la mosca que hace casi todo el daño. Y paso completamente de todo lo demás. Voy a coger el Tiny Planet. Porque después le voy a pegar un reroll que me va a quedar loco. Vaya. A ver si encontramos el boss. Estaría bien. Sería un detalle magnífico. Vale. Bien. Ok. Estupendo. Nice. Let's go. Uh. Fistulilla. Me viene regular, eh. Me viene regular fístula. No voy a engañar. Vale. Bien. 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 Me viene fatal. Me viene fatal las lágrimas en forma de... Muerto. Es que no se puede. Me viene fatal, fatal las lágrimas del Tiny Planet. Porque no las controlo. Me estoy acordando que una vez en un hilo de Reddit alguien propuso hacer... Strix con The Lost. Mi mejor Strix. 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 No sé ni hablar. Mi mejor Strix fue... Cuatro. Creo que llegó a ser. Pero claro. Eso ya es la época del... Del Holy Mantle. Es que... El problema de The Lost... Y sobre todo de hacer Strix. Que como tengas una ran mala... Una ran mala con The Lost no es una ran mala con Isaac. O una ran mala con Judas o así. Joder, chaval. Vaya cabezazo. No. Una ran mala con The Lost es... Muerte y destrucción. O sea... Ármate de paciencia. Bueno... Encima me toca uno gigante de estos. A ver qué hay aquí. Y no le da. ¿Pero qué dices? Vale, vamos. Fuera. No hay nada que hacer. A ver. Algo por aquí. No. Nada por aquí. Probamos. A ver si sale... Buah. Que sale más buena, ¿no? Alguna saldrá, digo yo. Digo yo que alguna... Bueno, adiós. Vale, a ver. Venga. Algo, chachi. Technology 2. ¿Se podrá hacer algo con esto? Yo creo que no. Yo creo que estoy bendísimo, ¿eh? Pero bueno. Liero, lliero, lliero. Ah, muy bien. Encima me da... Esa pedazo de mierda. Vamos a intentar el Technology 2. No le veo nada de futuro, pero... Por intentarlo que no quede. Hostia, qué poco daño hago. Dios mío de mi vida. Eso de que te baja la mitad del daño el Technology... Que sí, que hace daño continuo. Todo lo que tú quieras. Bla, bla, bla. Es una mierda. Como un castillo. Ahora tengo nada más que la canción de la taberna del Buda. En la cabeza. Malditos Café Quijano. Madre mía, me encantaría conocerlos. Si algún día soy famoso, quiero conocer a Café Quijano. Como era. Y una princesa y una portuguesa, ¿no? Putos amos, tío. De verdad, ¿eh? Yo no me voy a meter como el broncano con ellos. Pero, no sé. Me parecen súper curiosos. Me parece súper curioso el éxito que tuvieron. No sé si lo siguen teniendo. Supongo que sí. Pero es que me hace mucha gracia. La gente ya no compra discos. O sea, discos físicos. Yo, por lo menos. Hace que no me compro. No sé cuál fue el último CD que me compré. Creo que fue de los Rejos Chili Peppers o de Incubus o algo así. Pero hace la tira. Pero la tira que no me compro un CD físico. Y es que es verdad. O sea, hoy en día. Entre los servicios de... De música a demanda. Como Spotify o Apple Music y cosas así. O Amazon Music. Me podéis pagar dinero por la publicidad esta absurda. Que llega a 30 personas. Pero quitando esos servicios. ¿Quién se compra? O sea, habrá gente que se compre todavía CDs. Pero... ¿Os compráis CDs vosotros? No sé. Yo hace mucho tiempo que no. Y... Y si lo compro alguna vez que he comprado algo. Por ejemplo, me compré... El Hot Fast de The Killers. Me lo compré, pero en iTunes. Y es como... De hecho, y después me lo compré en iTunes. Y luego un chaval que se quería ir al... Al FIP. Vendía CDs. Y me lo vendió por... Por 3 euros o algo así. Y digo, tío, un Hot Fast. Venga, vale. Por 3 pavos. No sé. Coño, un CD por 3 pavos. Está bien. Y... Y se lo compré. Creo que ese fue el último CD que compré. No, no. El último CD que compré. Fue el Parachutes. De Coldplay. Que lo vi en la Snack una vez también en oferta. Y lo pillé. Y me hacía ilusión. Porque es un disco que le tengo mucho cariño. Y me lo compré. Ese fue el último disco. El último CD que compré. Ha llovido bastante desde entonces. O sea que... Coldplay. Qué grande. Chris Martin. Llamó a su hija Manzana, tío. La hija de Chris Martin con Willis Paltrow se llama Manzana. Ah, muy bien. A falta de una tecnología. Tenemos una tecnología y media de mierda. Vamos a mover a esta aquí. La verdad es que estos caen rapidito, ¿no? Pero... En fin. Cosas de la vida. A la tienda no vamos a ir. Porque no veo nada. Vamos a ver qué va a dar el... Vamos, le voy a meter un reroll a lo que sea. Que me voy a quedar loco. Hombre, es ping. Por lo menos es ping. Que no es... Big checker and commander. El de Hunt que me la ha jugado ahí antes mortal, ¿eh? Me ha jugado a maestra, maestro. Vale, he muerto. Vale. Esto también no me importa desrolearlo porque no me da absolutamente nada. Hostia, chaval. Qué pedazo de mierda. Bueno, podemos hacer esto. Uh, papi. Venga. Pero perdona. Espérate, que tengo que pegarle el reroll. Primero a esto. Vale. Vale. Venga, vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo con esto. Let's go. Yo creo que sí. Yo creo que podemos intentarlo al menos. Bueno, como no tenemos que correr, no tenemos prisa, podemos intentar mierdas con... Ya mega satán no es una realidad. Mega satán no es una realidad. No sé para qué lleno esto. Pero... Ok. Hombre, mega satán, yo que sé. Tiene que ser una cosa. Uh, gapi. Let's go. Pues ya está. Oh, puta. No he visto eso. Bueno, pues nada. Bien. Espero que no tengáis prisa. Reroll. Venga. Otra vez tecnología. Madre mía, dame algo bueno. Necesito algo bueno. Esto es... Ahora parece que lo que pasó la otra vez con The Lost fue una raya en el agua. En plan de... Esa run te salió una vez, Doc, y nunca más te va a volver a salir. Pero... Confiad en mí. Todavía puedo hacer algo. Plas, plas, plas. Lo que pasa es que esto es lento de cojones. Es que es jodido, ¿eh? The Lost es jodido. Y da igual quién seas. O sea, a lo mejor tendrás más menos éxito. Pero jugar con The Lost te es complicadete. Y ganar cuatro veces con The Lost, seguidas... También es complicado. No es en plan... Soy el puto amo. Pero que tiene su aquel, ¿eh? Podríais explotar, la verdad. No vais a explotar. No vais a explotar. Dame la piedra. Dame la piedra. Tu madre sí que es una piedra. A ver. Mira los saltitos que dan los mamones estos. Vamos a ver. Monstruo. Cuando pienso en Monstruo... Joder. Tengo un pensamiento. Uno, una serie de cosas. Me estoy acordando. Telecinco. Hizo una vez... Como una especie de... Anuncios de... De estos... Lo que se llama... En Estados Unidos le llaman el PSA. Public Service Announcement. Que es como... Cosas que hacen para la sociedad, ¿no? Para mejorar la sociedad. En plan de... Mirad antes de cruzar a los dos lados. Y... Mierdas del estilo. Que están bien. Que está bien educar a los niños. Que hay una parte que por lo menos sea un poquito de educación... Cívica y tal. Pues está. Me parece estupendo. Y entonces hubo una época en la que... En los matinales de... En los matinales de... Telecinco. Que ponían los dibujos animados y todo eso. Había una parte que salía como... Era como unos sketches de 15 segundos o algo así. O de 20 segundos. Que eran unos monstruos. Que explicaban en plan de... Sé bueno con tus compañeros en clase. Quiere mucho a tus padres y cosas así. Y entonces empezaba siempre igual. Diciendo... ¿Qué pasa, monstruo? Porque eran unos monstruos. Que... Esto es... Esto es... En la España profunda. ¿Eh? De anuncios. Y... Y decía eso. Y decía... Sube que te llevo. Y cantaban una canción. Y bueno. Pues eso es todo lo que tengo que aportar al respecto. Pero... Tremendísimo. Tremendísimo eso. No sé si tenían un nombre. Los monstruos esos. Si alguien se acuerda. Es durísimo. Es muy muy duro lo que estoy diciendo. Pero si alguien se acuerda. Por favor. Que lo ponga en los comentarios. Que ponga así. Si compra CDs. Y... Si le gusta café Quijano. Y si se acuerda de lo de... Los monstruos esos. Venga que tenemos... Vamos a full ya. Pa, 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 pa. Mi pregunta es... Si yo hago esto, mantengo el tier raid? ¿O no lo mantengo? ¡No lo mantengo! ¡De puta madre! Y ahora tengo... Buah. He cometido un grave error. Pues no veas. Le voy a pegar rerolls a esto. Hasta que me quede ciego. Vaya. Cago en mi vida. Y es que vaya mierda de ítems, eh. Vaya mierda de ítems me han tocado. De San. Oh. De San mola. Pero de San lo vamos a utilizar. Uh. Ah, la verdad es que tenemos una mosquita. Las mosquitas molan. Me podría tocar el cuchillo. O Ipecac o algo de eso. ¡Hostia puta! Dios mío de mi vida. ¿Pero por qué tengo esta habilidad de manco total? Me llaman Muño en Zing. Nada, nada. Esto va a ser un vídeo de 14 horas. Es que me da igual. Hasta que salga una run buena, vamos a estar aquí. ¿Tenéis algo que hacer hoy? Sí. Pues lo siento. Por cierto, hablando de cosas que hacer. Espero que no tengáis nada que hacer el viernes. Que se estrena Hitman 2. Bueno, no se estrena Hitman 2. Hitman 2 se estrena la semana que viene. Pero los que tenemos la versión Gold, tenemos un acceso anticipado de... De cuatro días. Y esta mierda. Literal. Tenemos acceso anticipado de cuatro días. Así que estáis invitadísimos. A ver... Esto vamos a hacer un reroll. Porque esto es una mierda como el sombrero de un picador. Estás invitados a verlo en stream, que vamos a estrenarlo. Y va a estar chachi, chachi, chachi. Qué juegazo es Hitman, tío. La verdad. Habrá quien no le guste, por supuesto. Pero a mí no me gustaba. De hecho. No me gustaba, pero nada. Y... Joder, tío. Fue... Todo un descubrimiento para mí. Vamos a probar, a ver si... No. Vamos a coger el grano este asqueroso. Y lo convertimos en la reliquia que no me vale absolutamente para nada. No me he metido en la sala de la maldición. Pero bueno. Es que... ¿Por qué te metes Doc en la sala de la maldición? Porque si toca el... Por ejemplo. Si esto es el gato... Vamos a full, eh. Si esto es el gato de las nueve vidas, vamos a full. No es el pentagrama. Que es muy buen ítem, pero no me vale una mierda. Así que... Nada. ¡Ay! Vale, let's go. Es XL, además. Joder, otra vez esto. Bueno, vamos a ver el otro... La otra sala, como es larguita. Madre mía, no mato nada. Vale. Los stoneys esos son lo peor. Pero lo peor de lo peor. Vale. Eso no podemos abrirlo. Vamos a intentarlo. Y es que, de verdad, cuando son de XL, vamos a ver la oportunidad de que salga algo bueno. A ver si es diarrea. No es diarrea, es puerta. Bonitos pelos. Ok. Bien. Nice. Esto aquí, vamos a entrar, porque es una sala secreta. La verdad, esperaba encontrar una batería en dos bolsas de esas, pero no ha habido ninguna. Eso sí, tenemos... A ver si sale la cabeza de cricket. Give me cabeza de cricket. Vaya mierda. Vaya mierda, vaya mierda. Ay. Joder, me he pegado un mordisco en el labio. Y... Ya no sé. Hablo de cualquier cosa. Me doy cuenta de que a veces me pongo a hablar y hablo de cualquier mierda. Estoy fatal. La técnica de Ludovico. ¿Y esto qué pasa ahora? Ah, que es una mierda, eh. Vale. Pues nada. Infamia. Venga, todo, todo, todo a tope. El reroll que se va a llevar esto va a ser antológico, vaya. No sé qué me interesa más, utilizar el láser o la lágrima. Yo creo que es mejor el láser. No sé. Oye, cuántas... Cuántas cofres, ¿no? No sé, de muchos cofres. ¡Hostia! Pues menos mal. No sé cómo no he muerto, la verdad. ¡Hala, la mierda! Buah. ¿Perdona? ¿Qué ha pasado con el láser? ¿Qué saque? Yo no estoy... Mira, o sea, no me estáis viendo. Pero solamente me estoy moviendo. No estoy tocando nada. ¿Qué cojones? ¿Se ha bugueado el láser? ¿Me he quedado con un láser infinito? ¿En serio? ¿Infiniláser? Ok. Pues no sé. Vamos a entrar aquí. Se acabó el infiniláser. No infiniláser for me. Ok. Bueno. No me he fijado. Ay, no me he fijado si había... Una batería. Una pila. No sé por qué me estoy forzando en conseguir esto. O sea, en seguir con esta partida. Porque esta partida pinta mal. Pero bueno, vamos a forzar el D4. A ver si sale algo bueno. Vamos a dar una oportunidad. Ah, muy bien. Vamos a mirar si hay pila. No me he fijado. Igual no hay, eh. No la hay. Sí hay. Joder, estoy ciego. Probablemente sea una sala más y el boss. Así que cogemos esto. ¿Esto qué es? The tower. Vaya pedazo de mierda. Vamos a utilizar el tower aquí. A ver si se rompe algún jarróncete con pasta. He escuchado dinero por ahí saltar. Sí. Let's go. Adiós. Nos vemos. Vamos a ver. The Widow. Vamos a ver. The Widow. Widow. No sé si se acordáis de la peli de Willow. Madre mía. Pero qué asociación de ideas. Willow es una peli... La verdad es que no sé... ¡Hostia! Uf. Ese hostia me ha salido del alma. Es una peli de los 90, diría que era. El protagonista se llama Warwick Jones. Y... Es un señor con acondroplasia. Es enano. Lo que se dice en inglés para no ofender little people. Y esto es verdad, ¿eh? O sea... Se puede decir dwarf. Pero dwarf es como súper, súper ofensivo. Y... Entonces se le dice little people. O tiny people. En fin. No sé qué es peor. Como si decirle a un negro... Eres moreno. Eres de colorcito. Pues no sé. Me parece un poco ridículo, la verdad. Y... Uh... Baby. Espérate. Espérate que vamos a hacer aquí... The Grafier. The Authentic Grafier. ¿Qué va a ser? Coger esto. Rerrolear. Para una fucking mierda con un piano. Y coger esto. Ah, pero somos blue babies y morimos. No me interesa más, mínimo. Pero volamos. Como si no volásemos, ya. Nada. Nada. Si le meto otro... Otro roll ahí, guapo. Que me quedo loco. Y... En Willow... Había una parte que decía... Willow... Cuando se convierten en... Creo que era que... Es que hay un... Vamos. Willow es una cinta de aventuras. Cinta. ¿Alguien dice cinta ya? Porque no son cintas. Pero antes se decía... La cinta de no sé qué. Porque venían en cintas VHS. O beta. Y... La verdad es que me interesa también entrar ahí. Pero bueno. Pues eso. Es una película. Fantástica de aventuras. Que salía Val Kilmer. Val Kilmer súper delgado. Porque Val Kilmer ahora... Yo qué sé. Parece que... Que se ha comido a otro Val Kilmer. Y... Que no tengo nada. En contra de las personas que tienen un poco más de peso. Pero es que el cambio de Val Kilmer ha sido espectacular. Es otro señor distinto. Y... Y de hecho... Val Kilmer hace de McMardigan. Era un... Guerrero humano. Vamos a coger estos dos daños también, ¿no? Creo que no voy a meterle ya el... El... El reroll, ¿eh? No sé. Si seguimos así. A ver. Las acídicas estas... Creo que rompían los bloques, ¿no? No. No son... Y entonces hacía de McMardigan. Que era un mercenario o algo así. No sé. Cosas de... De los noventa. Y él hacía de... O sea, el Warwick Jones hace de Willow. Del personaje... Eh... Que da nombre a... A la peli. Y hay una parte en la que los convierten en no sé qué historia. Dice... Willow. No sé. Me hacía mucha gracia. Pues eso. Hasta ahí la historia de Willow. Bien. Nada. Pero la peli no es ninguna maravilla. Pero bueno. Se ve. Digamos. Quería... Quería envenenarlo. Pero creo que me la estoy jugando mucho. Intentando envenenar a... A Willow. Estoy fatal. Tío. Han cambiado esto. Creo que antes de Lost. Si tú conseguías... Por ejemplo. Si tú consigas el... El gato. El... El gato de las nueve vidas. Que por cierto. Es que en inglés. Para los anglosajones. Los gatos tienen nueve vidas. Y no siete. Que para nosotros. Los de habla hispana. Tiene siete vidas. Tiene un gato. Pero... Ah. Magnífico. Uno tirrate. Por ahora voy a seguir sin cambiarlo. A no ser que... No sé. Ah. Igual le meto ahí a tope. Pero... A ver qué sale aquí. Dame algo bonito. La cabeza de Tami. La mano de aquí. Vamos. Ahora disparamos rapidito. Pues... Let's go. Me interesa hacerlo de las camas. Que todavía no lo he hecho. Dormir en camas del juego. Porque... Interesante. Let's go. Me la juego. Vamos a venir... Uh. Motherfucker. Pero bueno. Pero usted es un poco... Ahí estamos. Vámonos. A la mierda. Nos convertimos. Muy bien, Doc. Muy bien. Tenía que haber hecho... Alguna otra cosa. Este ítem es una mierda. Como One Piano. Y este es peor. A ver. Quiero un ítem... Un ítem Gana Rans. Venga, va. Ya me voy a poner... Me voy a poner pejigueras. Uh. Este es bueno. Te cambian las stats. Me las da mucho peores. Neh. Nada más otra cosa. Vamos. Antonio. Es que no quiero... No quiero que sea un fracaso. Como el del otro día. Que jugué con The Lost. Y fue terrible. Terrible. A ver. Oye, me duele el mordisco. Me he pegado en el labio. ¿A mí qué me importa, Doc? En mi vídeo y cuento lo que quiero. Eh... Es que... Es que... Es horrible esto, eh. Va. Vamos a intentar de nuevo hacerlo de... A ver qué sale. Y si conseguimos algo bien. Y si no, pues... ¡A la mierda! Pero... Si podemos conseguir algo estupendo. No, es que me apetece hacer un... Si no, lo dejo para el 100. Estamos cerca de los 100 episodios de Isaac, eh. Me parece una locura. O sea... Algún día me inventaré algo para el posicionamiento de los vídeos. Pero... Porque la verdad es que después de 100 episodios... ¿Cuál es el balance después de 100 episodios, Doc? Bueno, pues que si no tuviese canal de Twitch, probablemente tendría muchas menos visitas. Y el problema es... Que hay mucha gente haciendo lo mismo. ¿Qué vas a ver? Un vídeo de... El gamer maldito. O de... El... Este... ¿Cómo se llama el otro? Hay otro pavo. Aparte de... Alex el capo. Hay otro pavo que hace también muchos vídeos de... De Isaac. ¿O vas a ver un vídeo de Karmadon? Pues normalmente vas a ver el otro. Y si no, vas a ver a alguien más... Famoseto. Oye, 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 oye. Un momento. El charco este que daño le hace a este pavo, ¿no? Madre mía. Me ha dejado... Muertete, ¿eh? Esto es una mierda tan bien como el sombrero de un picado. Pero bueno. Y no me sirve absolutamente de nada. Bueno, otro ítem para re-rolear. Así de claro. Así me lo tomo. Vamos allá. Aquí, vamos a ver. Ah, muy bien. Escapular. De puta madre. Escapular no. Escapular significaría de la escápula. Del homóplato. Pero es escapulario. Que es lo que llevan los sacerdotes cristianos. Un escapulario. Encima de la toga, de la túnica, del... Se dice túnica, ¿no? Túnica roga. ¿Sotana? Sotana, ¿no? Se dice sotana. Todo ese tipo de cosas. Yo estoy en un colegio... Religioso. Y todo ese tipo de cosas te las enseñan. Igual que el cinturón es el cíngulo. Y digo yo, ¿y esto para qué quiero saberlo yo? Ah, no. Pues es que estás en un colegio cristiano. ¿Y qué? No me interesa. No me aporta nada en la vida. Pero bueno. Ok. Let's go. Bueno. Bueno, si me suelta un ítem... ¿Este que soltaba? Las bombas... No, no... Sí, este suelta las bombas... Las bombas... Venenosas, creo que son, ¿no? Y si dejas de soltar arañas... Mejor, amigo. Es que vaya mierda de ítems que tengo. Tengo uno de vida que no me sirve de absolutamente nada. Y después... Mira, puedo ir a la tienda. Qué suerte la mía. ¡Wow! Lo peor es que no tenía que haber hecho esto... Porque no tengo ni idea donde estoy. Pero bueno. ¡Joder! ¿Por qué continúo sufriendo con esto, tío? A ver. Pues habrá que encontrar... Vale. Otra cosa que me ha... Que tengo ahí yo la cosilla por dentro es... Me gustaría un juego. Rollo Fallout o Elder Scrolls. Del universo de Dune. De verdad. Si algún día tengo dinero... Quiero... Este no está mal. Pero vamos a ver otra cosa. ¡Uh! Daño y llaves. Vale. Oye, daño no está mal. Me gustaría poder... No sé. Hombre, evidentemente no creo que haya el dinero para producir un juego en mi puta vida. Pero sí para generar un Kickstarter chulo. O para convencer a alguien de... Este juego sería la repolla. Porque de verdad que estaría genial, genial, genial. Un juego de Dune al estilo Fallout o Elder Scrolls. No sé. No sé si conocéis Dune. Es una... Bueno, es una serie de novelas. Una saga de novelas. De un escritor llamado Frank Herbert. Y... No sé. A mí me parece genial. Va de... Que son futuristas. En el espacio. Hay una... Esto tiene toda la pinta, ¿no? Pero no. Ah, sí. Uy. ¡Una vida! Oye, pues una vida no viene mal, ¿eh? Siendo de Lost. Pero... De hecho, no sé si había cogido la vida extra o todo. Yo creo que sí. Que la ha cogido en el Grid Mode o algo. Es que el Grid Mode es una pasada porque... ¡Oh! Madre mía. Casi le dio un besito. A ver. Los paperes del divorcio. ¿De qué me sirve esto? No lo sabemos. Pues nada. Tenemos dos ítems. Que tengo la sensación de que van a ser dos mierdas como dos pianos. Pero bueno. Vale. Ahí está la muerte. Bueno. Ah, vamos a darle. Hasta que me maten. Si me maten, le pego ahí el R-Roll. Pues... No sé por qué acabo de hacer esto. No hay ninguna explicación válida. Madre mía. ¿Cómo mete esto, no? El bebé no se anda con mierdas, ¿eh? Pues... Dune, tío. Es una novela futurista. En la que en el futuro... Bueno. No sé si es en el futuro un universo paralelo. No me acuerdo ahora mismo. El universo está controlado por una sustancia que se llama la especie. La especie melange. Y básicamente es una sustancia que da una sustancia que da una serie de poderes y tal. De hecho, los referencian, los que habéis jugado a Enter the Gungeon, puedes conseguir especia. Y en algún que otro juego hacen también alguna referencia guapa. Y... Entonces, quien controla la especie, de hecho, el eslogan de la serie es, quien controla la especie, controlará el mundo. Y hay una serie de casas, como si fuesen casas feudales, pero a nivel espacial, que tienen... En lugar de tener castillos, tienen planetas. Que luchan por el control, ¿no? Básicamente. Todos bajo el yugo del emperador, pero... Eh... Luchan por el control... Uh... Espérate. Tu madre, Rotten Baby. Pero bueno. Esto va mejorando. Esto va mejorando. Igual sacamos petróleo de aquí. No creo. Bueno, vamos a probar. Bien, quemado. Uh, Tearsarp. Genial. Y... Quien controla la especie, controla el mundo. Y es la historia de Polatraders. Es que claro, se meten un montón de historias. Polatraders es el heredero... Uh... Let's go. No me mates, cabrón. Polatraders es el heredero de la casa Trades. Como su apellido indica. Y... Bueno, pues esas son las historias de Pol. En el planeta Arrakis. Que le llaman... O sea, Dune es el nombre del planeta donde se obtiene la especie. Porque solamente hay un sitio en todo el universo donde se puede obtener. Y es en el... En el planeta Arrakis. Está bien, la verdad es que... Porque... Hace referencia a un montón de temas de economía y tal. Bueno, a ver. Hablo yo desde mi... Estúpida experiencia, ¿no? Pero... Que hace referencia a eso. ¿Cómo cambia, digamos, el sistema? ¿Qué hay? Two of Hearts. ¿Puede haber algo más inútil? Probablemente no. Esto que es de ítems de que te hacen daño no me sirven de nada. Pero este, en cambio, es tope guay. Y todavía puedo coger otro. A ver. Dos ítems. Bueno, ¿por qué no? A ver si sale algo chachi. Pero bueno. Lo dudo. Y... No sé. Si no habéis leído o no habéis jugado. Bueno, es que hay un juego. Dune realmente fue el precursor de los juegos de estrategia como los conocemos hoy. Juegos de estrategia tipo Common and Conquer o... Warcraft. De hecho, Warcraft es de la época. Dune 2 fue el primer juego de estrategia en tiempo real. Lleado por Westwood Studios. Y... Es un juegazo. Además, podías elegir entre la casa Harkonnen, que son los enemigos de los Atreides. La Atreides y los Ordos. Que era una tercera casa. Y estaba muy, muy divertido como juego de estrategia. Pero antes que ese, un juego híbrido. Desarrollado por Krio. Los mismos que desarrollaron después Lost Eden y alguno que otro más. Que era un híbrido entre aventura, estrategia y RPG. Súper chulo. Que tú dices, joder, eso qué cojones es. Pues estaba muy guay. La verdad es que el resultado era muy bueno. Y... ¿Qué me has dado? No sé qué me has dado. Algo bueno, espero. Y si pongo aquí una bomba y me das el Magic Mask. Una mierda para mí, ¿no? Pero esto puede estar bien. ¡Ey, luck! ¡Puta madre! Pues... Molaba un montón. Y eso. Y me he levantado pensando, tío. ¿Por qué no hacen un juego del estilo... Rollo... Eso. Fallout o Elder Scrolls. Es que molaría un huevo, tío. Molaría un montonazo. Y no sé. Ojalá. Si tengo dinero, ya te digo que voy a intentar producirlo. Le hago un Kickstarter ahí chulo. Y... Y sacamos eso adelante. O yo qué sé. O hablo con Todd Howard. Es que yo no sé. Han hecho juegos de otras franquicias y tal. Y no han vuelto a hacer un juego de Dune. Y Dune, yo qué sé. Lo merece, tío. Me parece... Me parece una joya, tío. O sea, y además el universo es que da... Para mi gusto creo que da tanto juego... Que... Que no entiendo cómo no... Cómo no se le saca partido. La verdad. Pero bueno. Estas son mis historias, mis cosas. Vamos a coger esto. ¿Por qué no? Podríamos donar incluso. Vamos a donar. Vamos a aprovechar y donamos. Donando con Delos. Qué locura, eh. Que por cierto... Me va a tragar esto. Ala. Vámonos. Uf. Hostia, hostia, hostia. Hostia, que este me mata, eh. Me mata fácil, además. Vamos a coger... Más vida. Qué útil, ¿verdad? Bueno. No está mal, eh. El... A ver. Pasarse... El juego con Delos. Es pasarse el juego sin que te den. Que es bastante más complicado lo que parece. A ver. Lo de la lista de la muerte. Si podemos hacerlo bien, lo hacemos. Si no, no me voy a comer la cabeza porque... Quadshot. Let's go. Oye. Esto acaba de mejorar exponencialmente. Pero mucho, eh. Pero mucho, mucho, mucho. Ahora, de pronto, estoy viendo yo... Hostia, mierda. Posibilidades a esto. Es que mira cómo ataca esto ahora. Esto es durísimo, eh. Let's go. ¡Oh, wow! Pero bueno, la picadora de carne. De picador of... Carner. C2 de inglés aquí. Lo tenéis. Madre mía. Lo peor es que es cierto. Picador of Carner. Pues nada. Hijo mío. Vaya pedazo de mierda. Vale. Let's go. Me ha hecho magnífico, eh. El... Espérate. Ya está. Ya está. Espérate. ¿He tocado algún libro? Creo que no. Pero nos vamos a llevar este... De cabeza a caballa. Adiós. Ya no voy a hacer... Vamos. Es más. Vamos a entrar. Y nos vamos. Let's go. Ah, por cierto. Los cables. He cogido los cables. No me sirven de nada. Porque los cables es... Cuando... ¿Qué? No me acuerdo. Creo que te dan una carga... Mira, grid. No es súper greedy, pero... Es grid. Ace of Clubs. No me interesa lo más mínimo. Fuera. Ay, que... Creía que lo había conseguido, pero no. Ah, que es cuando matas gente, creo, ¿no? Mira, más pequeñito. Hola. Hola. Vaya... Vaya sala extraña esta, ¿eh? Os lo juro que no entiendo nada ahí. Lo que ha pasado. Pero bueno. No seré yo quien se queje. Bueno, vamos a ver el boss. Las hermanas Bees. Que yo tiro el botón del pánico, ¿eh? A mí que no me rayen. Que yo tiro rápidamente el botón del pánico. No hace falta, creo. Pero bueno. Otra jeringuilla. Uh, muy rápido nos movemos ya, ¿eh? Vale, pues... Tenemos double shot. En forma de ratón de biblioteca. Madre mía. Pues vamos bien, ¿eh? Vamos bien. Ahora si empezamos a coger trinkets y nos lo comemos... Venga, esta es la buena. Esta es la buena, ¿eh? O debería de ser la buena. Igual nos comemos lo que viene siendo un zurullito. Pero... Eh, fuera. Cuando digo zurullito siempre me acuerdo de... Ja, ja. No. Eh... De Ross Geller en Friends. Cuando se viste de... ¿De qué era? ¿Del Sputnik o algo así? No, del Sputnik no era. Creo que era del Sputnik, ¿no? Y le llaman Zurullito. No me acuerdo de que se disfrazaba a Ross. Pero se disfrazaba de algo. En un episodio de estos de Halloween. Vale. Esto me da un miedo que lo flipas, tío. A ver. No sé si son las manos que lanzan, sí, ¿no? Ah, no. ¡Wow! Vale. Ah, lo hemos conseguido. Bien. Bombas infinitas. Por favor, no me matéis. Uy, tengo un miedo. Estoy... Estoy... Voy cagado, eh. Es normal porque vaya. Con Delos es lo que pasa. Pero es que voy... Tremendamente giñado. ¿No? ¿Dónde está la...? Vale. Los cables estos, lo que hacen, por lo que estoy observando, es dar... Vale, es muy buena esa doc. Darte... A ver, no la líes. Cada X muertes te dan una carga del objeto. O sea, que no está mal. No está mal. Uh, Two of Diamonds. Mola. Two of Diamonds, mola cantidad. Vamos a probar. Aquí o aquí. ¿No? Estoy perdidísimo en salas secretas, en esta, eh. La lista de la muerte, la verdad es que mola. En el sentido de que... Eh... En salas súper estupidillas... Te dan... O sea, puedes conseguir... Es que te da stats, tío. Que te dé stats. Me parece que está tan roto. Let's go. Que me encanta. Vale, vamos. La persistencia de la memoria. Es que estoy pensando... Lo típico, ¿no? ¿Alguien ha pensado alguna vez en qué se basa Doc para poner los títulos de los... De los... De los vídeos? A lo mejor alguien lo ha pensado. A lo mejor no. Pero bueno, yo lo pensaría, ¿no? Porque los nombres son un poco ahí... Que pueden... Super gritty. Eh... Que pueden parecer un poco arbitrarios. Pero siempre tienen que tener alguna relación, por extraña que parezca, tiene alguna relación con el vídeo. Y estaba pensando... Porque siempre lo voy pensando conforme va pasando el vídeo. Y digo, ¿qué le pongo a este? ¿Qué le pongo a este hoy? Y estoy pensando en el de hoy. Y la verdad... Sorpresa. Va a ser... Se va a llamar persistencia. A ver, algunos son muy... Obvios por qué se llaman así. Pero otros a lo mejor no son tan obvios. Y... Pienso llamar a este la persistencia. Lo que pasa es que... Me he acordado entonces de la persistencia de la memoria de Dalí. Estoy haciendo el monger porque quería... Bueno, da igual. No pasa nada. No puedo donar. O sea que... Como no puedo donar, me da un poco lo mismo. Vaya mierda de sala super secreta. Que no sé cómo llamar a esa sala. Yo le digo la super secreta. Hay gente que le llama la segunda sala secreta. Pero yo le digo la super secreta. Ah, ya estamos en mamá. Joder, que rápido pasa el tiempo. A ver... Uf, me he cagado. Me he cagado. ¿Lo reconozco? Me he cagado. Muy bien. Me voy a seguir cagando. Vale. Vamos a Satan, ¿no? ¿Vamos a Satan? Sí, cojones. ¿Qué estoy haciendo? Claro, sí. Vamos a Satan. O sea, que negativo. Que el negativo aquí... Es una mierda como el... Ay... Tenía que haber cogido... Buah. Tenía que haber cogido... Bah. No importa. No importa. Digo que tenía que haber cogido a lo mejor el... Alguna... Alguna carta. Pero claro, es que no ha salido. Haber buscado una carta de teletransporte. Ala. Adulto. Rango. Más rango. Más rango. Mira, Powerpill. Ya sabemos que hay una. Yo no sé por qué... En fin, pero bueno. Vamos para acá. Ok. Espero que no quede ningún mierda. Vale, bien. Vale, por aquí no. ¿Por aquí qué hay? No hay Super Greedy. Vale. 70% de posibilidades de... Y bomba. Nos movemos rapidísimo. Eso es algo muy bueno. ¡Wow! ¡Wow! Casi me tiro, casi me tiro de cabeza al rayo. Menos mal que nos movemos rápido y me ha dado tiempo a maniobrar ahí. Tenemos un problema para hacer la lista de la muerte también. Que es que las moscas hacen lo que le sabe de los huevos. Pero bueno. Lo que hay. ¿Cómo ataca esto? Es un... Vale, al final he esquivado. Pero más vale prevenir que curar. A ver... Mamagurdi no debería ser un problema. No debería de serlo. Y no lo es. Perfecto. ¡Oh! Y encima esto. ¡Madre mía! ¿Cómo vamos? Vámonos, ¿no? Cuanto menos salas hagamos, mejor. Vamos a Sheol. Bueno, y si nos toca... Es que ya estoy flipando, ¿vale? Pero si nos toca... Madre mía, esto es... The Picador of Karner. Let's go. Si nos tocara... La llave de papá... Yo sería mega hiper super feliz. Que por cierto, 100% de posibilidades de una sala del diablo. Que con un 70 no me ha tocado, ¿eh? Ya empezamos. Más chiquitito. Eh... Que no me ha tocado con un 70 y me parece... De coña, vaya. O ni una puta bomba, pero bueno. Mira, me voy a llevar 99 monedas porque las voy a echar en la máquina de grid. ¿Para qué cojones cojo 99 monedas? Nadie lo sabe. Vale. Oye, me encanta cómo se carga el ítem... Gracias a los cables, ¿eh? Es una gozada. Ace of Hearts. Seguimos con las mierdas de... A ver, una cosa buena que tenemos es que tenemos una vida extra. Que es como... Otra oportunidad. Pretty Fly. Súper buena Pretty Fly. Rain Shop. Vale, pues tenemos dos Power Pills que también molan la hostia. O sea que... ¿Para dónde vamos? Para abajo, supongo. ¿Estará por aquí? Bueno, no sabemos si está por aquí en sí. Somos súper chiquititos. Mierda. Serán manos normales, espero, ¿no? Sí, son manos normales. Manos de Hand of Fate. Películas malas. Alguien comentó eso en uno de los... Oye, os leo siempre, ¿eh? Que, por ejemplo, lo que comentasteis de Gárgolas. De los enemigos de Gárgolas. Lo leí. Lo que pasa es que muchas veces... A veces no contesto. Intento siempre hacer algún tipo de reacción. O de contestar a todos vuestros comentarios. Pero hay veces que, yo qué sé, me pilla trabajando. Me pilla de camino. Cuando lo leo. Entonces, bueno, pues... Pues no me da tiempo a lo mejor. Y después cuando me acuerdo... Eh... Pues ya ha pasado un tiempo, ¿no? Y es como... No sé si tendrá... O sea, o no me acuerdo. O ha pasado un tiempo. Y a lo mejor en las notificaciones... Joder, ¿cómo me la he jugado ahí innecesariamente, vaya? Eh... No he perdido ahí una vida de milagro. Menos mal que soy el puto amo. Vale, ya está. Que te están viniendo arriba. Pero que os leo, ¿eh? Que os leo lo de los enemigos de Gárgolas y todo eso. Gracias. Gracias por comentar que lo leí. Me pareció súper curioso, tío. No me acordaba... Por ejemplo, me acordaba de la Gárgola femenina. Pero no me acordaba que fuese mala, tío. Vamos a hacer esto porque soy un cagadet. Así que... Abre. Abre, cabeza. Vale. Yo creo que podemos. Si no le meto un Power Peel ahí que me quedo loco, vaya. Vamos. Let's go, let's go, let's go. Vamos. A tope de Power. Eso es. Eso es. Vámonos. Oh yeah, baby. Oh, Incubus. No, Incubus. Incubus hubiese estado de puta madre también, ¿eh? Ok. Tenemos hash, ¿no? Sí, tenemos hash. A la mierda. Vámonos al satán. Vale. Venga, podemos. Yes, we can. Yes, we can. A ver. Eh... Vamos a hacer la mítica. Los speedrunners. No, que yo lo sea. Vamos a hacernos más pequeños aún. Vale. Puerta, no. Power Peel. Los speedrunners utilizan... Black Market. Todavía no me ha salido un puto Black Market, tío. En lo que llevamos de... No sé por qué. Los Black Market, en lugar de ser así, se van para la derecha, ¿no? Es como un pasillo que va hacia la derecha. Y a la derecha, lo que encontramos es como una tienda, pero en lugar de pagar con dinero, pagas con vida. Y está de puta madre. Porque además, nosotros no pagamos con vida. Let's go, la cap. Vamos para abajo. A ver, ¿quién es el agraciado? Vale, ¿qué me ha dado? Me ha dado potencia de disparo. Let's go. Ahí estamos. ¡Madre mía! ¿Cómo ataca esto? ¡De picador! Joder, qué pedazo de mierda de cartas, tío. ¿No me ha tocado una carta buena? Pero ni para atrás, ¿eh? ¡Ey! Otro la cap. Vamos. En la cap, tener la suerte alta nos va a servir en el... Si llegamos. Nos servirá, ¿eh? Estoy por hacer... Joder, es que me tienta a hacer esto. Me tienta la leche, ¿eh? Let's go. Vamos. Bien, bien, bien. Concentración. Un momento de concentración. Vale. Quiet. Joder, ¿cómo pega esto, chaval? ¿Loki? No. Larry J. Que se ha ido to the mierder. Ok. ¿Qué estaba diciendo? Se me ha ido la olla. Bueno. Que agradezco vuestros comentarios, es lo que quiero decir. Gracias, de veras. Como los comentarios de Darkest Dungeon, tío. Me hizo mucha ilusión que ha habido mucha gente que ha visto el... No quiero hacer spoiler. Bueno, si estáis viendo... A lo mejor los que veis a Isaac veis Darkest Dungeon. Y si no, os importa una mierda Darkest Dungeon. Pero la otra serie activa del canal es Darkest Dungeon. Y... Me hizo mucha ilusión que hubo mucha gente que vio el episodio importante, digamos. Oh, let's go. Ha subido el ataque. Let's go. Algo bueno. Sí, buenísimo. Bueno. No me la juegues. No me la juegues. ¿Por dónde es esto, tío? No sé qué gana ahora, la verdad. No me he fijado. Abrid, abrid. Vale. ¡Abre! Plop. Oye, cuando estoy en el área de la... Hostia, hostia, hostia. No sé dónde es. No me la voy a jugar. Es que esa sala... Esa sala es la hostia, ¿eh? Esa sala es la hostia para ser de los... Lo acabo de pasar regular, ¿eh? Os lo digo ya. Que lo sepáis. Vale. Hemos recuperado ya lo que quería recuperar. Bueno. Vamos. Satán. Satán. Vamos a ver. Uno, dos, tres, cuatro. Vamos a poner la bomba ya. Let's go. Vale, bien. Vamos a morir. 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 Perfecto. Vale. Y ahora vamos ahí a tope. A tope de power. Por favor, no mueras. Vamos, que le meto un... Vale, muerto. Vale. ¡Puta madre! ¡Uf! Vale. Let's go. Por lo menos... Hemos desbloqueado algo con The Lost. ¡Bien! La persistencia del cabezanerío. The mine. De puta madre, The Mine, ¿eh? Y si no me equivoco... No nos va a salir gapi ni de coña. Pero bueno. Ni tanto que no nos va a salir gapi. Vaya. Eh... Vale. Ahora hay que tener mucho cuidado. Pero si lo hacemos bien... Si lo hacemos bien... Que yo recuerde... Si nos... Si matamos ahora... Como ya tenemos a casi todo muerto... Y lo que hace Mega Satán realmente es darte... Mega Satán... Lo que desbloqueas con Mega Satán... Hostia, esta es dura, ¿eh? Lo que desbloqueas con Mega Satán... Es una mierda, en realidad. Es un bebé para el cooperativo. Madre mía. Vale. Queda el otro gordín, Fliss. Vale. Ha tardado un montón en saltar. Me ha venido súper bien, ¿eh? Ay, no sé qué ganó. ¿Esto qué es? No, 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 no. Bueno. Ojo. Ojo cuidado, ¿eh? Que el Glass Cannon... No es ninguna mierda cuando eres The Lost. Porque te da exactamente igual. Glass Cannon... Hace mucho daño. Lanzó una lágrima enorme. Y se carga solo. Lo que pasa es que... Cuando eres The Lost... O sea, cuando eres cualquier otro personaje... Te quita toda la vida y te deja con medio corazón. Tengas lo que tengas. Y cuando eres The Lost, como no tienes vida... Te da un poco igual, ¿no? Hostia, ahí sí que es duro, ¿eh? A ver si no me la juega este cabrón. ¿Esto qué es? Player card. Inútil. Porque es inútil. No sirve de nada. Bueno. ¡Uh! Gracias, moscas. Gracias, moscas que se han cargado ahí a monstruo. No os voy a mentir. Vamos a ir de cabeza a encontrar el... Si podemos. A encontrar al... Joder. Uf. Si te mueres... No sé, vaya. Así de buen rollete, ¿eh? Fuera. Vale. Uf. A encontrar el cordero. ¡Wow! Joder. La Virgen Santísima. Vale, pues por aquí no es. Madre mía. Lo que sí estamos es... Reventando aquí a más no poder, ¿eh? Vamos. Es que no quiero ni utilizar el cañón. Porque me da... Me da tope de miedo, tío. Utilizarlo. Eh... Será por aquí. Tiene que ser por aquí. Hostia, que son dos. Dos hijos de perra. Hostia, que son tres. Espérate, aquí voy a tener que meter esto. Porque no me fío de mí. No me fío de mí. Vamos a quitar lo gordo. ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? No me fío de vosotros. Mamones. Vale, cargado. ¿Esto qué es? Robo Baby. Bueno. Yo qué sé. Podría ser peor. Podría ser soy mil. Estoy cogiendo con The Blind... Tengo unos huevos como el caballo de espartero. Porque estoy cogiendo con The Blind ítems que no debería coger. ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Tec X! Ahora sí que... Vaya. Por Dios. Tengo que pasarme esto. Que tengo Tec X, tío. Con Tec X. Esto vaya. ¡Let's go! Es que no quiero coger nada. No voy a coger nada por miedo. Por miedo a liarla. Me... Entra en el botón del pánico. Panic Battle. Es que... Es que no me fío. Es que no me fío. Tengo demasiada buena... Buen setup. No la vamos a liar. Esto no sirve de nada. Es que mirad cómo caen, tío. Mirad cómo caen. A la mierda. Vale. Ya tenemos otra vez. Perfecto. A ver que no veo nada, tío. Me veo súper pequeño. Uf. Voy cagadísimo, eh. Ok. Venga. Venga. Que todavía podemos. De hecho... Es que en cuanto pase la fase 2... Le meto aquí el... Ahí. Ya está. No me la juego. No me la juego. No quiero Victory Lap. No quiero Victory Lap. Ok. Vale. Vamos a ver qué son estos ítems. Por si acaso es la llave. No es. Y si no... Me siento... Vitrayal. Nada. Me siento súper, súper... Realizado, eh. No vamos a intentar. Por si acaso saliera. Lo dudo. Lo dudo muchísimo. Pero si sale... Puta madre. Joder. Tengo que utilizar ahí. Está a punto de morir, eh. A ver, que tengo una vida extra, pero... Me siento mucho más realizado si no la uso. Shadow of Glass. No tengo ni puta idea para qué sirve. No me acuerdo. No me acuerdo de la mitad de los ítems. Tengo la puta memoria de pez. Algún día... Algún día traeré la pala otra vez ahí. Hostia, chaval. Otra vez casi la lío. Minecrafters. Me ganó. Eso no sirve, ¿verdad? O sea, hace falta la pala. Yo, por mucho que haga esto aquí... No. Hace falta la pala. Ok. Voy a buscar. O sea, si sale bien. Que no sale. Pues también bien. Super greedy. Entonces... Stims. A ver. Uy. Madre mía. Como se está volviendo esto ya de... Locura total, eh. Yo no sé cuántas líneas salen de... De láser, pero... Este creo que ya lo toqué. A este no me voy a jugar. No, no la vamos a jugar. Estos mueren rápido. No sé qué me ha dado. Bueno, pues hemos limpiado... La dark room. Oye, pues no pasa nada, eh. Está de puta madre. Y si encima consigue... Monger. Monger total. Pero para eso tengo la vida. Madre mía. Vaya cabezazo. Joder. Y eso... Y mira que iba a hacer... Pasarme el juego sin... Que me toquen. Pero no. He decidido... Echar a la mierda la seta. Creo que es... Eh... The soul. Ahora. The soul. No. The body. No. The soul. Creo que es The soul. Y ya nos deberían de dar Godhead. The soul. Y... ¿No me dan Godhead? ¿Qué hace falta para Godhead? Bueno, luego lo miraré. Pero bueno. Ojito, eh. Que tenemos The lost. Bastante, bastante fino filipino. Oye, pues de puta madre. Nos queda Megasatán. Que es un dolor de huevos. Porque hay que... Forzar el... Eh... La lucha con... Con los ángeles y tal. Es decir, no coger pactos con el diablo. Pero bueno, se puede hacer. Se puede hacer. ¿Donando dinero a la máquina a lo mejor? No lo sé. Pero bueno. ¿Qué tenemos por aquí? Bueno, lo siguiente va a ser... Grid Mode con... Con Judas. Oye, pues no está mal. Me mola. Easy peasy. Un Grid Mode con Judas ahí. Tope chulo. Ay... Bueno. No sé cuánto va a durar este vídeo. No me acuerdo. Pero vaya. Una horita de vídeo. Os vais a comer fácil, fácil, fácil. Creo yo. Así que nada, chicos. Como sabéis. Espero que os haya gustado el vídeo. Si os parece merecedor de un like. Pues yo os lo agradezco. El otro día escuché a Vegetta. Sí. No sé por qué. Me salió en vídeos recomendados. Y escuché. Vegetta777 habla sobre el estado de YouTube. No sé qué. Y digo, oye. A ver. Yo puede que no consuma los vídeos de Vegetta. Pero me parece que es un tío que lleva mucho tiempo y tiene un huevazo de suscriptores. Yo qué sé. A ver qué opina, ¿no? Y me pareció curioso de que habló del algoritmo de YouTube y dijo que no sirve de nada hoy en día que el vídeo tenga muchos likes. Que interesa mucho más el número de visitas. Y yo pienso, hostia. Bueno, tiene sentido por los vídeos que salen recomendados. Pero a mí, sinceramente, aunque no sirva de nada, que le deis a like al vídeo para mí significa mucho. Porque, a ver, es gratis. No cuesta nada. Es darle a un clic. Y ya está. Pero ese gesto significa lo hagas porque te caiga bien o porque te guste el vídeo y tal. No sé, que le has dado un poquito más de interés al vídeo, ¿no? Entonces, de verdad, aunque no sirva de nada, como dicen, que lo único que sirve es ver el vídeo. Para el posicionamiento y demás. Muchas gracias por tomaros la molestia de darle a like o a dislike. Oye, si no os gusta, si no os gusta el vídeo, si no os gusta la serie, lo que sea, se puede decir también que no pasa nada. Sin ser troll, sin ser hiriente. Pero, oye, Doc, pues mira, estos vídeos, tal, no sé qué. Críticas constructivas, lo que siempre digo. Cualquier cosa que queráis decir, sois libres de hacerlo. Siempre que sea con respeto y educación. Y yo encantado de escucharos. Así que ya sabéis, volviendo a mi despedida habitual. Si os ha gustado el vídeo y lo consideráis merecedor, do like. Os lo agradezco muchísimo, que os toméis el tiempo en darle. Igual que los comentarios, igual que compartáis el vídeo. Recordaros también que hago directos en Twitch, en twitch.tv barra karmadoc. Lunes a viernes, lunes, miércoles y viernes lo hago a las 10 de la noche. Y martes y jueves a las 5 de la tarde, en hora peninsular española siempre. Hoy, miércoles 7, 7 de noviembre, tenemos ración doble. Porque ya sabéis que es miércoles, haría stream por la noche, que lo voy a hacer. Pero, esta tarde, si estáis viendo este vídeo probablemente ya esté en directo, si lo habéis visto al comienzo del vídeo. Pero esta tarde tenemos también colaboración especial con Andariel, Andariel Game. Que conozcáis, también youtuber y también streamer en Twitch. Vamos a jugar juntos esta tarde. Así que os espero, os espero que paséis muy buena tarde. Que seáis felices. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.